¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Tenemos un auténtico bombazo porque Kimberly Loaiza ha confesado que ya ha habido beso con Juan de Dios Pantoja. Beso en la boca. Vamos a analizar todo esto al detalle en este vídeo, pero antes dejadme deciros que podéis enviar salseos como este, porque este salseo me lo habéis enviado vosotros a mi cuenta de Instagram. Os dejo abajo en un comentario fijado el link en el que podéis seguir y enviarme mensajes. Vamos a ver chicos y chicas. Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja llevan varios días protagonizando unos TikToks muy intensos. TikToks intensos como este que estáis viendo aquí en el que de pronto tienen sus caritas muy cercas, en el que juntan mucho sus cuerpos y se nota la tensión sexual. Se nota que están muy cariñosos. De hecho fijaros como abraza Juan de Dios a Kimberly Loaiza, por Dios, si es que nos derretimos con estas imágenes. Y claro, Kimberly, que sabe que nos derretimos con estas imágenes, pues ha ido un paso más allá y ha contestado una serie de mensajes que le han puesto en TikTok, que para mí, con esta respuesta a Kimberly, evidencia que ya ha habido beso con Juan de Dios Pantoja. Son estos mensajes a los que me refiero. En estos TikToks, varios Jukilobs les han puesto, oye, ya en nada va a haber el beso, ¿no? Y ella ha puesto una carita de ju 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 ju. Y otro le ha puesto, vamos, que nos merecemos ese beso. Y ella ha puesto una carita de jijiji. Vamos, que entre ju ju ju, jijiji, entre esas risas, Kimberly nos confirma que ya se ha besado con Juan de Dios Pantoja. Porque me diréis a mí que ella iba a contestar a esos comentarios si realmente no ha habido beso. Venga, ya no se lo cree ni ella, si es que ya ha habido beso. Es evidente. Aunque todavía no nos quieran confirmar, requete confirmar que son novios, estamos esperando, expectantes de que llegue esa noticia. Que, por cierto, Kimberly ha publicado hace escasos minutos un tuit que me ha dejado a lo nadado que será lo que tiene que anunciar porque hoy es un gran día. Madre mía, nos anunciará que está con Juan de Dios Pantoja. Bueno, sea lo que sea, estamos expectantes a ese beso. Que de una vez por todas se besen en la boca, que estamos deseándolo, que lo confirmen. Y mientras eso ocurre, Kimberly se ha declarado, ha declarado su amor a Juan de Dios Pantoja. Os dejo aquí ese vídeo fijado y otro vídeo también os dejo fijado que la verdad es que está impactante porque Kimberly ha respondido a los ataques de Lisbeth. Chicos y chicas, suscribíos para más. Y dadle a like si os ha gustado este vídeo. Un besote.